Primero agradecer públicamente la deferencia que han tenido todos ustedes de respetar mi deseo de no hablar anoche. Por ahí estaba dolido por no poder ganar. Y bueno, las informaciones que tienen ustedes no salieron de mi boca. Suceden cosas, estamos en un momento de incertidumbres, no de dudas. Estamos en un momento de tristezas, no de falta de convicciones. En lo personal se me mezclan grados de responsabilidad profesional y de sentimiento hacia la institución. No me es fácil, pero es una experiencia y una posibilidad que me da la vida de saber quién soy, de qué grado de preparación tengo para poder sortear o no una circunstancia poco feliz de no ganar partidos. Si es cierto, Fran, que pensaste en renunciar o en dar un paso al costado, ¿qué te hizo cambiar de decisión? En realidad, yo creo que renunciar es morir un poco. Y me aferro mucho a ese dicho y no me gusta renunciar. Solamente plantee ante quienes debía hacerlo si yo le estaba haciendo daño al club. Presidente de Unión, ayer en el vestuario te respaldó, te dijo textualmente, Darío, yo no te voy a echar. ¿Fue así? No, yo creo que es un término muy abrupto, el hecho de echar a alguien. No creo ser, creo que ninguna persona es merecedora de que se la eche. Y nosotros como cuerpo técnico creo que algo entre todos, no solamente nosotros, hemos dado a esta institución como para que se mencione esa terminología. No, absolutamente, me planteó él, él, me planteó de que lo mismo lo hizo esta mañana, de que si yo tengo la convicción y la fortaleza, si siento estar en Unión, hay que seguir. Hoy el 100% del apoyo no está, digamos. No lo sé, tampoco lo pedí. No lo sé, tampoco lo pedí.